No lo esperemos, ¿eh? ¿Pero no crees, Rafa, que si no firma como jugador estelar en el Galaxy, en automático bajan sus presenciones? Bueno, yo creo... Hay figuras, Rafa, hay figuras. Yo creo... Hay figuras. Yo creo que va a terminar firmando nuevamente en el Galaxy. Más allá de que ya no sea como jugador franquicia, mira, le van a terminar pagando igual dos y medio, tres millones de dólares al año. Claro. O sea, más allá de que no... También se lo puede dar Chivas. Y creo que... Bueno, no, a ver, a mí me encantaría. Sí. Pero poniendo en todo el escenario... Oye, pero yo sí lo vi emocionado al muchachito. Yo sí lo vi como meditabundo. No, a ver, es que a ver, con todo respeto... Sí quiero regresar al Guadalajara. Con todo respeto, y no se vayan a enojar en Los Ángeles, pero pues lo que pesa la historia de la playera de Chivas no es equiparable a la historia reciente del Galaxy, con todo respeto. A lo mejor para la gente de Los Ángeles sí, la del Galaxy. No, 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 en Los Ángeles yo estoy seguro que la playera de Chivas... Exactamente. A ver, ayer metieron 71 mil por América y por Chivas. Yo, este video de la conferencia de prensa, de hace un momento que escuchamos, es para... Es más, por favor, producción, edítenlo, guárdenlo, hay que mandárselo a Ricardo Peláez, para que lo ponga en loop, y no hablo de la última palabra, sino en loop que da vueltas en el vestidor de Chivas y que los aficionados, los jugadores del Guadalajara, entiendan lo que es Chivas. Ningún jugador hoy en el actual plantel de Guadalajara siente lo que Javier Hernández siente por Chivas. ¿Por qué eres el tractor de Javier Hernández? No, no, yo no soy el director de Javier Hernández. ¿No? A mí, que no me haya gustado cómo se manejaron ciertas situaciones, en específico en selección, adelante. Pero como profesional... ¿Y en Chivas? Ninguna, y en Chivas, y en el Madrid. ¿No lo vienes regresando? Yo sí, y yo creo que tendría que regresar a Chivas. Es más, yo creo que hoy Ricardo Peláez, en lugar de seguir hablando, se hubiera quedado en Los Ángeles a echarse un cafecito con él y ver cómo planea su futuro. Estamos hablando de diciembre, Óscar, ¿eh? No estamos hablando del próximo año ni nada. Oye, ¿te gustaría venir a Chivas? Me dijo Mauri que te pasara esto, si te interesa. Y ya comienzas a negociar poco a poco. No es malo presentarse con él, ¿eh? Y preguntarle qué quieres, ¿te gustaría ir a Guadalajara? Estar más cerca de tu familia, ¿qué planes tienes? Yo lo vi emocionado, yo lo vi emocionado, Javi. Aparte lo vas a tener a Chivas, no lo vas a tener a otro equipo. Con todo respeto también, digo, Rafael Márquez regresó al Atlas. Regresó a México. Javi cambió con el León. Hugo Sánchez regresó a México. No, de todos van a regresar. Javier Arrante. Guardado va a regresar en un momento a Atlas. A jugar seguramente. No sé, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Pero yo creo que hoy Guadalajara necesita más al Chicharro que el Chicharro a Guadalajara. Te lo digo por el proyecto que hay. Yo creo que lo necesitan los dos. ¿Sabes por qué, Fabi? Porque en Los Ángeles no ha sido el jugador este que todo el mundo esperaba, ¿no? Ha tenido muy buenos momentos, pero momentos. Sí, tuvo un año muy bueno el año pasado. Pues es que el Galaxi han quedado a deber todos. Por supuesto. Y más últimamente. Incluso la directiva está siendo muy cuestionada porque los refuerzos, para nada. Y le están pasando. Bueno, desde Belka, Malacá, ninguno ha reventado. Está jugando bien y con las grandes figuras. Pues es el líder del MLS. No, no, y además, ¿a quién trajo? Belka, Elini y Tinaruela. Claro. Bueno, yo sí lo veo, ¿eh? Regresar. Yo sí lo vi emocionado. Yo sí lo vi convencido. ¿Tiene un chicharro, no? Al Guadalajara. Yo siempre he sido respetuoso. Yo toda mi vida he sido respetuoso de la trayectoria de Javier Hernández. Chichalíber, papá. No defiendo a nadie, ni ataco a nadie, nada más que Javier Hernández. Los números están ahí. Dile al Porrista, por favor. Nada más a Fidalgo, ¿no? Porrista, por favor. Los números están ahí. Ah, ok, de Fidalgo también. ¿Cuántos títulos ganó en su carrera Javier Hernández? Bueno, Javier Hernández se fue siendo, creo, campeón con Chivas y campeón de goleo. No estoy... ¿Y a quién mencionaste? Al señor Fidalgo. Cuando gane, me avisas. ¡Gracias!